Traigo ganas de cantar con la banda por delante Y no soy imitador, señores no imito a nadie Si lo quieren comprobar, no mal dejen que les cante Yo canto para mi gente y no lo deben dudar Pues tengo mi sentimiento y ahora lo van a escuchar Que suene fuerte la banda, se los voy a demostrar Tengo suerte en los amores y esa dije me la quite A las mujeres encanto, pero eso tiene su chiste Yo soy como el carbonato, la que me prueba repite Yo vengo a comerme el mundo, pero canto donde sea Yo canto porque me gusta y me remito a las pruebas Y les dejo mi voz y que la escuchen que quiera A todos los habladores les quiero decir no más Que respeten mi terreno pa' poderlo respetar Yo no me meto con nadie y nadie me ha de esturbar Tengo suerte en los amores y esa ni quien me la quite A las mujeres encanto, pero eso tiene su chiste Yo soy como el carbonato, la que me prueba repite Y ahí le ven saludo, trompame el ángel noriega ¡Ua, ua!